Mi nombre es Javier Sagarna y mi palabra contra el hambre es despermanar, que alude al deseo de despertar la conciencia dormida de los pueblos y hermanarlos contra el hambre. Desde aquí te animo a participar en nuestra campaña y enviarnos tu palabra a través de la página web www.palabrascontraelhambre.org. Muchas gracias.